muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatik si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo lo que vamos a hacer es cómo descargar el paquete tracer e instalarlo entonces lo primero que vamos a hacer es entrar a chrome y escribir netacat vamos a mirarlo mírenlo así netacat.com y él me va a llevar a la página directa de cisco es en la página de cisco yo voy a escribirle acá simplemente que me voy a loggear al hacer el login él me va a pedir usuario y contraseña entonces yo le voy a decir listo ese es mi usuario mirenlo ahí ya está escrito pues realmente a mí sólo me está pidiendo la contraseña entonces yo le voy a escribir la contraseña perfecto luego de que ingreso con la contraseña él me va a dar unas opciones entonces la idea es que nosotros vamos a ir a recursos y en recursos miren acá dice descargar paquet tracer damos clic ahí donde dice recursos y luego descargar paquet tracer luego él me da unas opciones de descarga entonces miren me dice tengo para windows tengo la versión de 64 y la versión de 32 entonces ahí es importante que ustedes sepan si su computador es de 64 de 32 bits simplemente le dan windows y pausa y él les va a decir entonces en mi caso el computador está diciendo a mire mi windows es de 64 bits entonces yo simplemente voy a decirle que voy a cerrar esto y voy a descargar el de 64 si tuviera linux acá está la versión para linux si tuviera mac acá está la versión para más pues yo voy a descargar el de windows es que va a pasar él no va a comenzar esta descarga obviamente lo que pasa es que esa descarga en mi caso demora cinco minutos pues no voy a ejecutar la descarga o bueno si la voy a ejecutar pero yo ya previamente lo descargue entonces vamos a buscarlo dentro de descargas vamos a asumir que ya pasó ese tiempo y yo ya lo tengo descargado acá para que previsar mirenlo ahí está es simplemente lo voy a ejecutar doble clic listo me hace la pregunta de que se va a ejecutar como administrador perfecto y me muestra esta pista esta ventanita pues le digo yo acepto listo perfecto yo acepto donde se va a instalar como se va a llamar crear un acceso rápido en el escritorio perfecto y instalar pues vamos a esperar que el instale para que me sirve este programa para manipular redes para hacer simulaciones de servidores de servicios de enrocamientos de firewalls de seguridad entonces es una herramienta muy muy útil en la cual vamos a poder simular nuestras redes y ver cómo deben funcionar ellas vamos a esperar un momento que él termine de de descargar porque es importante descargarlo desde acá porque es la página oficial de cisco entonces no va a tener no me va a descargar ningún virus no va a descargar nada nada que yo no quiera si no me va a hacer instalar dos o tres programas extra no esta es la página oficial de cisco de la academia de cisco entonces no va a pasar nada luego me dice que si quiero correr el paquete tracer yo le digo que sí que perfecto y ya me dice ok las preferencias listo le digo ok y ya nos damos cuenta que arrancó entonces hay una cosa importante cuando ejecuten el paquete tracer él en este momento entra y me pregunta que si yo quiero dejarlo quiero darle permisos en el firewall y le permito a ambas y le doy permitir cuando yo abra el paquete él me va a sacar esta ventana y en esta ventana yo sí o sí debo lograr me con mi cuenta en el tacat si no voy a tener un problema sólo me va a dejar grabar tres veces voy a lograr me listo le doy siguiente siempre que lo abra me lo va a pedir yo puedo igual ingresar básicamente como un huésped pero solamente podría grabar tres veces y estoy acá le metemos la contraseña y les voy a hacer la prueba que por qué se debe entrar así porque yo puedo grabar varias veces darle una dos dominantes vamos a darle al nombre y le voy a escribir acá prueba tutorial prueba una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces y él no me va a poner problema si no si yo no lo entro como con mi usuario y contraseña cuando lo ahora por cuando lo va a guardar por tercera o cuarta vez él ya no me va a dejar guardar más listo entonces yo creería que hasta aquí vamos espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones